Mamita Tú eres mamita, mamita mía Tú eres mi encanto y mi alegría Por eso mamita te quiero tanto Tú eres lo grande que hay en mi vida Y yo quiero que siempre cuentes conmigo Tu soledad no es mi alegría Y ahora la realidad de mi vida Es tú mamita, mamita mía Eres rocio tempranero Linda flor de la mañana No sabes cuánto te quiero Lita muñeca de porcelana Yo soy la brasa encendida Calor de tu madrugada Tú eres agua cristalina ¿Quién me da vida? Mamita Mía Mía Eres rocio tempranero Linda flor de la mañana No sabes cuánto te quiero Linda muñeca de porcelana Linda muñeca de porcelana Yo soy la brasa encendida Calor de tu madrugada Tú eres agua cristalina ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? Mi vida es lo que siento Cuando te tengo cerca de mí Calor de tu madrugada Día lampirada La gimana Ya saco Ahí es mi�� Díaida Lecana Tú eres agua cristalina Día medio Ya me da vida Música Solo me toca saber Cuanto me amas Música Eres rocio tempranero Linda flor de la mañana No sabes cuánto te quiero Linda muñeca De porcerana Yo soy la brasa encendida Calor de tu madrugada Tú eres agua, grisalina ¿Quién me da vida? Música Y por eso mamita Es que te quiero tanto Mamita mía Música 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 Música